Comenzamos con las noticias, aquí están los temas de hoy. Clases paralizadas. Tiene alto acatamiento la huelga de los maestros en el primer día de clases, a pesar que muchos consideran aceptable la propuesta salarial del gobierno. La excepción estuvo en las escuelas municipales, donde el ciclo lectivo comenzó normalmente. No circula la TAMSE. Desde las 10 los choferes realizan una asamblea reclamando que se compren repuestos para arreglar los ómnibus. Miles de cordobeses se han quedado de a pie. Cristina exige justicia. El acto honrando la bandera en Rosario tendría que haber sido patriótico, pero Cristina Kirchner lo convirtió en político. Además, le reclamó celeridad a justicia por la tragedia de once. Proselitismo y críticas. Dirigentes de la oposición denunciaron que el gobierno provincial paga los festivales artísticos de la campaña de justicialismo por la intendencia de Río Cuarto. El domingo estuvo la Mona Jiménez y al escenario se subió el propio de la sota. Feriado trágico. En el lago San Roque, una joven de 15 años murió cuando la moto de agua en la que se divertía fue chocada por una lancha. En Copina murió otro joven de 22 años al perder el control de su patineta de longboard en una pronunciada pendiente. El peso del saber. El uso de la mochila es muy perjudicial para los chicos que en ella llevan sus útiles escolares. Las prevenciones del doctor Carlos Abag. La Gloria baila cuarteto. Tucumán no pudo ser más dulce con Instituto. En una de sus mejores actuaciones, La Gloria apabulló Atlético Tucumán en el segundo tiempo. Lo goleó 4 a 0 y recuperó la punta. El sábado a las 5 de la tarde en el Kempes recibirá a Rosario Central.